El señor Godard es un director de Tienes Dancer, sobre su primera época. Es un director que pertenece a movimientos cinematográficos que se llama La Nouvelle Bar, que apareció en el ámbito de una revista que se llama Calle de Cinema. Entonces, más que a los años 50, como un medio de expresión entre un grupo de cineastros parecidos. Entonces, es que en los años 50 había muy poca televisión y más en Francia. Entonces, uno de los temas de ocio más expandidos era el cine. Entonces, aparecen grupos de jóvenes que traducían al cine y se llaman los cometilos, que son como una especie de tribu urbana primitiva en los años 50. Entonces, eran un poco raritos. Y entonces, como no tienen una forma de expresión, pues crean la revista Calle de Cinema pues para un poco, pues expresarse y entonces rápidamente la revista se perfila como una revista de crítica cinematográfica, sobre todo en cine y cáncer de la coserra. Y se evitó de una manera que es cine contando la realidad. Hay aportes en el año 63 y se ampliar en su día a nombres tan conocidos como Tifo, o Bajar, o Beritano. Y luego, el término de Bajar aparece en el 54, tras un círculo de Bajar, que se llama más de la que está aquí en el día, el cine de Tantez. Entonces, que defiende la renovación del cine de su país, que uno le dice que es como muy artificial, que no lo deja bien a la realidad. Y luego, en el 58, el Bajar tiene financiación de sus suegros para grabar a sus ganas de metrase. Entonces, se llaman los 400 golpes y lo obtiene mucho éxito en el festival de Cannes. Y entonces, pues, al principio de los críticos que se dedican a hacer cine, entonces los productores, de repente, quieren buscar a toda costa críticos de cine que quieran hacer su primera película. Entonces, pues, en el 58 y en el 59, casi toda la plantilla de la de Bajar y su misma, porque casi su primera vez me interesa. En el 59, bueno, Bajar es uno de ellos, porque se usa como críticos. Entonces, si hubiera una rompista con Riffo, entonces, no la haces un guión y el discurso le deja decir que lo haces un poco más colaborativo con él. Entonces, con el que hiciera una rompista en la época, los que se hubiera un famoso, y entonces, en su contenido, considera una rompista que habría que hacer una de las papás. Entonces, si hubiera una rompista en la época, que es un periodista mexicano, como policiaco y como negro. Entonces, cuenta la historia de Michel, que es un delincuente de época monja, que huye a Italia porque le persiguió a la policía. Y entonces, antes de pasar a otro país, va a París a buscar a Varsupia, que es una estudiante norteamericana, con la que tiene una aventura, pero bueno, como que está un poco pillado por ella, entonces, pues la quiere ir a buscar para intentar ponerse rastro de que huya con él. Entonces, la primera época de Oda está inaugurada por Alfreda Estrada, y bueno, entonces utiliza unas técnicas, así de estilo, que revolucionaron el cine. Entonces, que, bueno, realmente, cuando yo vi esas películas, pues, tampoco vi nada de Oda, porque no sé ni las que utiliza, pero se sigue utilizando hoy en día. Pero que se ve el cine anterior, pues sí que se ve diferencia. Entonces, han sido limitadas por Alfonso Cuarón, y con tu mamá también, y también por Quentin Tarantino, que, bueno, de hecho, Quentin Tarantino dice que Goddard ha sido sumación de inspiración. Entonces, también su productora, la productora de Alfonso Cuarón, que es el título de una película de Goddard. Bueno, a ver, una de las técnicas revolucionarias fue la fotografía de Raúl Putar. Entonces, muchas personas piensan que las técnicas utilizadas por Putar fueron premeditadas, pero lo que realmente es porque no tenía ni duro, entonces, pues, todo fue improvisado. En donde, pues, las películas se grababan en blanco y negro, no para hacer estilos, no sé, porque eran más baratas. Y luego, como eran unas películas de mala calidad, pero no sé si era tanto horano y es una imagen, pues, ahora se considera bonita, pero en la época era más mierda. Luego, también grababan en exteriores, porque grabar en estudios era más caro. Y luego, también, los encuadres también eran revolucionarios, bueno, básicamente, estaban tanto un poquito como descentrados. No era simplemente por una búsqueda de estilo, era porque no tenían nervios. Entonces, como no tenían trífoles, grababan con la cámara al hombro, y, bueno, dentro de la imagen, se ve a... a que está... a que está... a que está subiendo un laburete. Luego, también, es una anécdota que, para hacer traves con el plano fijo, como no tenían rieles, pues, pues, una fenébrica va a sentarse en una silla de ruedas y le van empujando, mientras trabajaban. Luego, está el yamka, y es una técnica que crea un ritmo genético lleno de digresión. Entonces, está utilizado por primera vez en la escena de la escapada, y surgió porque la película duraba demasiado tiempo, entonces, ya hay cosas 30 minutos. Y, en lugar de cortar escenas entereras, pues, rodarse y copa, mirar un fotógrafo y a cortar casi tres labureas. Entonces, pues, de repente, están hablando y pasando a otra cosa, entonces, lo hacen básicamente un poco ADD, como que no tenga sentido, pero, bueno, eso está un ritmo muy rápido, entonces, la película realmente me aburre. Porque no hay nada que... pues, eso, que sea accesorio. Luego, también, hay un gran aumento de improvisación. Entonces, contactaron actores modelos, porque eran más baratos que los actores profesionales. Entonces, estos actores, pues, venían, tenían una formación de teatro. Entonces, pues, claro, así, tenían una posibilidad de improvisación y no se notaba tanto que improvisaban, porque en el teatro, pues, están acostumbrados. Luego, también, se dice que los guiones de Godard, pues, eran bastante improvisados. ¿Por qué? Porque escribía. Tenían que grabar por la tarde, escribía por la mañana. Entonces, claro, pues, los guiones estaban un poquito, pues, así, sobre la masa, tenían que improvisar. Y eso dio mucha figura a los guiones de Godard. Bueno, a pesar de que los improvisaban, las partes que escribían transcurraban. Entonces, pues, tenía también un gran componente poético, artístico y filosófico. Entonces, por eso hay mucha gente que dice que las películas de Godard son muy intelectuales. Pero, bueno, digamos, sin una mezcla de ámbito, sean las cosas. Luego, también, las películas de Godard suponen un homenaje a todos los guiones, su ideario. Entonces, él proviene de una movilidad muy curta. Digamos que, desde pequeño, su madre leía los guiones de los cuentos, pues, leía lo de las clásicas, un gran de, pues, Madame Bonarie, un gran de Bachat, etc. Entonces, pues, él le tiene mucho cariño a la literatura. Entonces, en su obra, pues, le habrá dado importancia a lo que es. Pues, mira, por ejemplo, este es un fotograma de la película Una mujer es una mujer. Entonces, pues, en ella se graban los libros como objetos, como materialidad. Entonces, pues, esto es una pareja que cuando se enfada, pues, en lugar de hablar, pues, se comunican con los libros. Entonces, es que no, pues, se los de las cuartadas. Luego, también, graba muchísimo, saca muchísimos planos de, de letrascritas, pues, de carteles. Enfoca, eh, hojas de libros, cosas así. Luego, también, hace hijos de palabras con, con los dos de los personajes. Entonces, eh, nos atendía como, como poetas o como escritores. Luego, también, hace un, un homenaje a, a la historia del cine y al arte. Luego, otra característica es Ana Sarina, que es su mujer. Bueno, la ha conocido en su segundo de los dos metrajes, que es el subadito. Bueno, salida hace casi con ella y protagonizó, pues, unas diez de las películas. Luego, ahora siempre en el mismo, en el papel protagonista. Un instante que se hizo muchas interpretaciones memorales, pues, como en Vivir su vida, que hace de prostituta. En Alphabit, que es este fotograma que hace de, no sé si, de fan fatal futurista. Y luego, también, en Band Aparte, que hace, en esta película, que hace de artículo a, a la productora de Tarantino, hace de una línea en 460. Entonces, pues, ha ganado bastantes premios y, bueno. Luego, los objetivos de, de mi trabajo. Pues, realizar una base de datos, pero información básica sobre la primera época de UGRA. Pues, a ver, porque realmente UGRA no es un, bueno, a mí me parece que ha tenido una gran importancia en la historia del cine actual y no tiene relevancia que se merece, porque, bueno, casi nadie lo conoce. Y, entonces, pues, yo he hecho como una especie de esfuerzo con lo que, los medios que he tenido, pues, pues, como realizar una guía y dedicarla al directo, a conocer al directo. Luego, contextualizar su obra, que es a finales de los 50, bueno, y finales de los 60, es una década. Entonces, pues, empieza, pues, en la Cordera, en el principio de la época, Llegué, Francia, el resto, y acaba en un año distinto. Después, un poco, también, hablo del contexto histórico. Y, luego, hacer accesible y difundir los medios de cine actualmente, porque, bueno, todo lo que he encontrado yo era horrible de leer. Era súper adentro, con un lenguaje muy complicado. Entonces, pues, sobre todo, estás escrito por estudiosos. Entonces, pues, alguien que haya tenido un primer acercamiento, pues, no te sale, y dije, bueno, lo dejo. Entonces, he intentado, pues, utilizar un lenguaje más ameno. Por tanto, es conveniente discutir tu trabajo lo más posible. Claro, ya te estás diciendo que las fontes son águilas, ¿eh? Y antes me has hecho un comentario aquí, aquí, pues, en TVV, que, pues, lo que te cuesta trabajo es poner aquí conmigo, ¿no? Y con el público, y quizá tienes pobre costumbre, ¿no? Entonces, es bueno publicar esto, para darlo a conocer. Es lo que decimos en clase, que a veces se producen muchas cosas, pero si no se van a conocer, no se van a ganar. Solo se hacen entre nosotros, en TV y Comité, para que sirve su ganar. Estamos en un ámbito de difusión de la información, ¿no? ¿Tengo razón o no? Sí, sí. Bueno, seguimos. Bueno, he estado en la cuestión que la encontré antes de organizar el trabajo. Bueno, que la información está muy desplazada en Internet. Entonces, he intentado juntarla. Porque, a ver, había, por un lado, pues, información sobre la biografía de Godal. Por otro lado, sobre la rueda. Por otro lado, una película, una crítica, otra cosa, otro discurso. Y he intentado juntarlo un poco. Eh... Luego también estaba, bueno, mayoritariamente en francés. Entonces, yo tengo la suerte, pues, que entiendo, entonces he podido trabajar con él. También había mucha materia de inglés, que ahora tengo mucho dominio del idioma. Y de español, pues, poquísimas cosas. Básicamente Wikipedia y un poco más. Y luego también, lo que ya acabo de decir, que es una acerva desplegada. Y es donde hay un ingreso. Y como ha dicho, entonces, pues, bastante árido. Y luego también, luego de algunos desconocimientos prácticamente. Cuatro discusiones. En donde, bueno, eh... En el trabajo, pues, yo llevo una... Mi encuesta, que ya han estado, o sea, desconocidos. Lo que voy a hacer hace ya un poquito. Si yo le he preguntado a... 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 A lo que les he preguntado a... A lo que les he preguntado, pues, lo que he dicho es muy bueno. A lo que les he preguntado, yo tengoДoA y no decía, bueno. Muchas personas crean el Silver, y muchas más. Por lo menos a los de los diferentes los promoviendo, un panzán y poco más. La última que también es el tercero que se ha puesto, que yo creo que había que hacer una... ...que mi arma esté aquí. ...y indicas el ámbito del trabajo, el año, el actor, la autora, al arrancar el trabajo. ¿En la presentación? Bueno, en el trabajo. Ah, sí, 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 pero bueno. ¿A todo eso aparece aquí? Aparece mi nombre. ¿Eh? Aparece mi nombre. Al arrancar el trabajo. En la página. ¿Lo arrancamos ahora a ver cómo arranca o no? Lo tengo aquí. Está igual. Porque te has hecho un powerpoint sobre... Pero vamos a ver el trabajo cómo se lee, ¿no? Bueno, el diseño es muy cutre porque el front page no se había usado muy bien, entonces... Está mal, ¿no? Natalia, ¿no? Matalia de los primeros, el señorista, porque tiene que escute esto cuando haga algo que le guste y que está maravilloso para ella debe ser? Se trataba de hacer algo así, ¿no? Se trataba de hacer algo así, ¿no? Se trataba de iniciar, que uno hace entre los tíbulos, pero aquí pongo mi nombre, pero... Sí, porque es el año. No. Y el hábitat es el que lo hace, una rama práctico de la asignatura acá, de la universidad, de CUAD, conviene poner todo eso. Pero bueno, ¿lo puedes poner todavía o no? Queda el ramo dentro de ahí. Bueno, no pasa nada. Y nada, pues aquí las partes. Yo les pongo algunas, o sea, a ver... Pues la base de posguerra es la contextualización. Y vídeos nos postan, nos colocan. Sí, algunos se nos la comentan, pero de Youtube. Lo pruebas ahora si funciona. ¿O estamos conectados a la red? Si, como mirar roca y ayer... No sé. Lo de Youtube, mejor poner enlaces. Aunque hay otras compañías que han llegado antes y han colocado el fichero en el mismo disco, no. ¿O era un enlace? ¿O era un enlace? ¿Es el fichero? Sí, pero... ¿Tú tienes el wifi? Sí, sí. Sí, sí. No, y es así solo a la revuja de algodá. Es un tene de pancilla. Entonces esta, pues, tiene bastante... He conseguido bastante desvídeos. Pero hay un poco de esto que hace un minuto de silencio. Entonces... Todo se... Al Youtube, ¿no? Sí. O sea, que es tan rosa que tiene... y y y y y y y y Gracias. 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 ¿Alguna pregunta para hacer algo más? Es que la podemos decir, hay que cargarse el volado. ¿Qué es lo que es el último que lo habíamos hecho? Que era bastante... ...los verdes. La primera época, que es la más accesible al público. Porque a partir de mayo del 78 era comunista. Se divorciaría Natalina, que se casaba con otra chica que se llamaba Anguia Fensky, que era también activista comunista. Entre los dos hacen cada película. Son básicamente protagonistas comunistas. Bueno, a ver, hay gente que realmente a mí no me gusta mucho porque es muy denso, es muy política, está muy politizado. Entonces, un día antes se ha relajado bastante y hace películas. Bueno, la verdad es que yo me quedo con la primera época. Ahora, el país hace una semana vendía a Bud de Stufl, ¿no? Una de las capas, no sé si tú sabéis. Un 5,95 euros, 8,90 euros. Un libro de Cayo de Cinema dedicado a Godard. O sea que, bueno, creo que es interesante, ¿no? Además, la película es muy buena, desde acero. Pero no, no. Bien. ¿Tú ya está la palabra de albageo? ¿Tú ya está la palabra será el gu relates apaderado? El vídeo de provincia.